Hola a todos, bienvenidos a mi canal, semana 25 de embarazo y vengo con algunas novedades y bueno, la dieta también novedades y cosas a lo mejor no tan buenas A ver, la semana 25, bueno tengo aquí también la chuletita de momento las molestias típicas del embarazo pues no me están afectando demasiado siempre la gente me pregunta ¿y cómo te encuentras? y ¿cómo? pues yo la verdad es que me encuentro muy bien bueno, yo sé que hay chicas que no tienen la misma suerte que tengo yo pero oye, la verdad es que pues no me puedo quejar y toco madera para que siga así por lo menos hasta bien entrado ya el embarazo y bueno, pues de momento lo único que noto es que la niña, bueno pues se mueve mucho y hay veces que coge una postura muy cómoda para ella pero no tan cómoda para mí entonces hay veces que termino de comer o de cenar y la señora pues me empuja el estómago y es bastante molesto esperar porque va a venir mi gata ahora venga, pasa bueno, ya está me aprieta mi estómago y entonces es bastante molesto y bueno, pues me dan náuseas, me dan ganas de echarlo todo aunque afortunadamente se me suele pasar y no lo he hecho pero sí que por ese aspecto sí que me aprieta, me aprieta también la vejiga y tengo que salir al baño disparada no tengo un segundo para pararme que como, sabes, como ya me cuesta levantarme un poco del sofá por lo que es la barriga y eso me molesta un poco pues hay veces que pienso que no llego mientras me estoy levantando del sofá digo, no llego y me voy a poner perdida y lo voy a poner todo perdido pero bueno, de momento todavía no me ha pasado el caso otra cosa de esta semana es que ya tenemos encargado el carrito que bueno, cuando lo tenga pues haremos un vídeo la verdad es que nos voy a engañar nos voy a decir que dimos un montón de vueltas para encontrar el carrito porque no es verdad la verdad es que fui a una tienda que está aquí en mi pueblo que es maravillosa la atención exquisita se llama mi primera cuna lo digo por si hay alguien de Valencia o alrededores que aquí está me preguntáis dirección yo os la noto la atención es exquisita son muy amables se portan muy bien y bueno pues eso, encargué el carrito nos tardará más o menos un mes aproximadamente y a mí el carrito pues me tiene enamorada y bueno pues ya os lo enseñaré es un regalo de esa abuelita paterna que le hacía ilusión regalarle algo importante para Ariadna digo hombre pues el carrito es algo que es muy importante porque sin él lo salen de casa y lo van a usar muchísimo así que el carrito pues ya está encargado también esta semana ha sido mucha de antojos ahora os lo contaré en la dieta también he tenido muchos antojos igual que la semana pasada y bueno además no he salido a caminar así que esta semana fatal me encuentro mucho más cansada mucho más fatigada a la hora de caminar de hacer las tareas de la casa de moverme encuentro que me cuesta mucho más me ahogo antes me falta la respiración y bueno pues esto me hace que tenga que parar a descansar y esto y bueno pues me ocupa mucho más tiempo hacer a lo mejor mis labores o ir de un sitio a otro que de normal porque tengo que ir a lo mejor más despacio o pararme un poquito más para descansar y tomar aire y otra cosa que me ha pasado esta semana que no tenía desde el primer trimestre han sido las bajadas de tensión no sé si tiene que ver un poco porque ya aquí ha entrado el calor bueno aquí en Valencia en marzo ya prácticamente vamos a decir que es verano porque la primavera nos dura apenas 20 días porque ya empieza el calor estamos teniendo días de 23 24 25 grados y y a mí pues no sé ha habido dos o tres mañanas que que me encontraba mal para mí que me baja la tensión yo me lo noto yo soy propensa a tener la tensión baja y ahora con el embarazo pues más y me pasó el primer trimestre y ahora parece que me está pasando de nuevo y es que me entran como de repente unas náuseas y se me empieza a ir así un poco la cabeza y me tengo que sentar porque me noto que si que me tiemblan las piernas y que si no me siento voy a caer redonda al suelo lo bueno que tengo es que como me doy cuenta pues me siento o me tumbo un poquito y y nada en en 15 o 20 minutos pues se me ha pasado me tomo algo pues un poquito de café o o un trocito de chocolate o alguna cosa así que me suba la tensión y nada en un ratito se me ha pasado así que por ahí bien y bueno estas son las cositas de de esta semana ahora os enseño la barriga es una pena porque tengo a la gatita aquí tumbada tan a gusto pero bueno Venus cariño que tenemos que enseñar la barrigota si si pobrecita es a gustito pero la voy a tener que bajar la barriga esta semana me ha crecido por lo menos yo me lo noto muchísimo me ha crecido un montón y y bueno pues ahora lo veréis ya con la ropa es bastante evidente y bueno pues ya veis yo creo que que ya se ve que se nota bastante la barriguilla yo ya me la empiezo a notar hasta de frente ¿no? por aquí y todo esto ya más redonda y bueno y esta es la panchita ya se nota mucho ya pues mi madre mi cuñada todo esto ya cuando me ponen las manos ya han podido notar a la nena y mi hermano y eso también se han puesto muy contenta me falta mi padre lo que pasa es que mi padre no para quieto así que es muy difícil pillarlo en un momento y decir pon las manos que se está moviendo no para quieto así que y bueno y con con mi sobrina menos que está con los niños es muy niñero y no para pero bueno ya se mueve ya mi familia no nota y y estamos todos muy contentos ¿la dieta? bueno eh muy mal esa semana la dieta muy mal muy mal porque no he salido a caminar como tocaba y y además pues me he pasado comiendo y la verdad no no todos los días y no a ver si me he pasado en la comida pues la cena la he hecho más light pero aún así como me he pasado aunque sea un poquito y no he salido a caminar pues yo creo que me he engordado este mes cuando vaya la matrona igual me riñe un poquito porque más de un kilo me he engordado seguro pero bueno no lo sé yo la verdad es que tampoco me quiero eh a ver que es que ya yo soy una persona que soy de engordar y ya durante todo el año me controlo lo que como lo que no quiero tampoco es para una vez que estoy embarazada tener que estar tan pendiente de la comida quiero disfrutar del embarazo porque si es que si nos obsesionamos con la comida no vamos a disfrutar del embarazo y tampoco quiero eso hay que controlarse porque vamos a ver no vamos a coger eh 20, 25, 30 kilos pero pero de momento yo creo que lo llevo bien y y bueno pues es lo que hay son llevo creo que 10 kilos en 26 semanas que acabo de cumplir que bueno pues si que a lo mejor para unos es mucho para otros es poco para mi yo tal conforme es mi cuerpo me lo esperaba y como me estoy pegando mis caprichos pues también me lo espero vamos a ver que no me va la vida en ello que ya los perderé que tengo mucho tiempo para perderlos luego que si me cuesta 3 como si me cuesta 6 meses como si me cuesta un año me da igual ya los perderé o sea tampoco lo digo por mi y lo digo también porque conozco muchas chicas que se obsesionan con este tema y no es sano tampoco disfrutar del embarazo comer sin abusar de cierto tipo de alimentos pero oye un poquito de manga ancha es que vamos a ver ayer mi padre porque me conoce porque me ha hecho y me conoce aquí son pascuas y aquí están las monas de pascua los conejitos de chocolate bueno pues ayer mi padre me trajo un conejito de chocolate y yo no sé si me entendéis pero es que es un conejito de chocolate pues yo que queréis que os diga es un conejito de chocolate y me lo tengo que comer porque sí porque me apetece porque me lo pide en cuerpo ahora en Semana Santa las pascuas aquí pues están las monas y me las tengo que comer entonces que voy a engordar en abril seguro seguro que engordo ya contaré ¿no? como vaya pero bueno después del embarazo pues ya además haré también cada semana seguimiento de cómo voy perdiendo el peso del embarazo y todo esto para que veáis que bueno que se puede ir perdiendo y que luego que tampoco es tan grave que lo importante es estar a gusto y sobre todo estar felices disfrutar de lo que tenemos y ser felices con nuestros bebés lo importante es la salud mientras de salud estemos bien las analíticas nos salgan bien y nuestro bebé esté sano lo demás es algo temporal así que disfrutar del embarazo y sobre todo ser felices y bueno ya no me enrollo más que si no luego hago vídeos muy largos si os ha gustado pues le dais la manita arriba o suscribís compartís lo que queráis si queréis escribir abajo pues escribís yo encantada de la vida sabéis que siempre contesto muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós